Amiga, se digna. Amiga, agárrate el pelo y ponte a trabajar. Hola, hola de Comigos. Hoy queremos contarles sobre algunas tendencias en decoración que definitivamente debieran terminarse. Ahora, es nuestra opinión, así que si ustedes algunas de estas cosas las tienen en su casa, no es necesario que lo boten todo, pueden mantenerlo. Ahora, bajo su responsabilidad. Claro, de todas maneras, si ustedes están considerando en comprar algunas cosas nuevas para su casa, es bueno que tengan en cuenta este video para que las eviten. El primer tema es algo que en los noventas nos hizo bastante daño. Las alfombras Chaggy. Son tan amigas, ¿no? Son muy difíciles de aspirar, además. Por eso que a nosotros no nos gusta nada las alfombras Chaggy. Ahora, lo que diríamos amiga, sí, sería por ejemplo las alfombras de pelo corto. Otra cosa que no me gusta de las Chaggy es que cuando uno las, como que hay que peinarlas, porque tienen un lado para donde van, en cambio las de pelo corto se ven siempre igual desde cualquier ángulo. Así que, amigas, sí a las de pelo corto. El siguiente tema que vamos a hablar son el arte con letras. El tema que tiene esto es que en un momento se puso súper de moda, pero ya se volvió súper genérico, súper masivo. Es como los cuadros típicos que uno puede comprar en el supermercado, que realmente no tienen asunto, que es como... Pero una buena alternativa como reemplazo al arte con letras es arte abstracto. Yo creo que hoy en día en general la tendencia va más bien por lo abstracto, así que si no saben bien qué escoger de decoración y tampoco tienen como para gastar un gran presupuesto, escojan arte abstracto porque se van a la segunda. Otro elemento que es súper prescindible es el respaldo capitoné. Yo creo que originalmente se veía como elegante. El problema es que cuando toda la cuadra tiene también el mismo respaldo, ya no se ve elegante, se ve como... Genérico. Genérico. Y bueno, y obviamente algo que sí funcionaría sería quizá un respaldo con listones o un respaldo liso, definitivamente. Tubular, me gusta también como que... Claro, tubular, se ve lindo. Se ve bonito, sí. No más capitoné, por favor. No, ya va. Y yo quiero hablar sobre una cosa que siento que también es muy 90-2000, son los muebles de trusco. ¿A qué me refiero con los muebles de trusco? Son estos típicos muebles como juegos de comedor o de living, ya todo de metal, la típica mesa que lleva como su piedra pizarra encima, ya, que en algún momento estuvo súper de moda, pero hoy es como ya... Es muy generación 96-2000. Es muy generación 2000, yo diría. Sí. Sí. No, hay opciones mucho mejores. Por ejemplo, uno podría usar madera o metal, pero como con líneas simples, ya. Es que a el trusco le gusta todo como el óxido, el bruto. Sí, el óxido. Aquí voy a echar al agua a mi mami. A mi mamá. Porque ella todavía tiene cenefas. Son tan amigas, ¿no? Yo siempre he pensado que, a menos que uno vive en un castillo, pero de verdad un castillo, no así una casa que parece castillo, un castillo así, si tú no eres princesa con algún título, no, mejor evítalo. Bueno, y en cambio sí, es mejor tener estas cortinas que tengan algún plisado, alguna de estas cosas que le dé una onda más entretenida. De hecho, ¿sabes qué? A mí lo que más me gusta es cuando va la barra con las argollitas y cuelga la cortina justo debajo, como que tú puedas ver la barra. Me encanta que siento que se ve como súper alto el techo. Esto yo siento que fue la primera epidemia que vivimos. Las cortinas dúo. Las cortinas dúo no ha hecho tanto daño. Y lo peor es que están esparcidas por todos lados, porque uno va a la casa de cualquiera hoy en día y tate, cortina dúo. Ahora, ¿cuál sería un buen amigací? Una cortina lisa, una tradicional, un roller, screen, que tenga solamente un color. Bueno, si alguien quiere un tipo persiana, existe un tipo que se llama Ecolux, que también se ven muy bonitos. Esas son muy bonitas, sí. Son como persianas, pero tienen la ventaja de ser cortinas. Son como cortinas persianas. Sí. Pero antes de continuar, tenemos que hablar sobre algo muy importante. ¿Ya le viste me gusta a este video? Ya, pues juegue. Vale, dale. Ya, aquí yo sé que muchas personas vienen de estos sofás, que les encanta, que es cómodo, que sí, pero son horrendos. Los sofás berger, esos que son como gorditos, que ya, está bien, uno siempre quiso volver como a la guatamatera, a sentir como que estás así como guaguita. A mucha gente le gusta porque como que uno se une y queda ahí como atrapado dentro del sofá. Después, de hecho, para levantarse uno tiene que salir como así. Pero se ven feos, que son como tan así masacotubos, tan grandes. En diferencia que sí podrían funcionar mejor un sofá simple, o poltronas, o sillas, o un berger simple. Yo sé que escoger colores no es fácil. Y este color es uno que de verdad ha hecho tanto daño, que yo lo he visto en tantas casas. Y quiero hablarles del verde pistacho. Porque es un color tan matado, que pasa que de partida genera unos reflejos que no son favorecedores. En general, el verde produce eso. Y este verde, que es como bien eléctrico, hace que todo se vea así como que me da nervio, como que me viene la neura, me viene el atuque psicótico. Ahora, el verde es un bonito color. Especialmente, por ejemplo, como un verde olivo, un verde salvia, ya que su color es como muy de tendencia. Pero yo diría que el pistacho, por favor, amiga, quiérete y pinta tu casa. Y finalmente, hay otra tendencia que en verdad nos hizo bastante baño en las cocinas y en los baños. Que son los listeles. Esos listeles que le ponían como a mitad de muro, con algún monito, alguna referencia respecto a dónde estábamos puestos. Por ejemplo, en una cocina, cebollas. Sí, la naturaleza muerta. La naturaleza muerta no me acuerdo, bendito. No, yo te he visto así como unos paisajes. Así como de verdad, una que tú veis, tú me decís, esto es una teleserie. Una teleserie contra los muros. Los baños marinos, así como con conchitas. Oye, yo nunca he entendido por qué los baños tienen que ser marinos. ¿Por qué tanta concha? No sé, no entiendo. No, 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 no. Entonces, es mucho mejor mantener solamente una textura. Sí, de hecho hoy en día hay tantas opciones de cerámico, porcelanato, que tienen colores, que tienen estampado, que tienen diseños mucho más bonitos, que no hace falta agregar estos listeles. Porque el listel es como de bajo compromiso. Es como me hago la cocina neutra, pero le pongo una cosita de color. Y eso sería todo. Espero que lo tomen con humor, porque esa es la razón de este video y no queremos herir ningún sentimiento. Y tranqui, porque la próxima semana se viene un nuevo capítulo de Ecoventura donde vamos a estar transformando una casa realmente increíble. Porque tenemos mucho contenido para ustedes. Así que nos vemos. ¡Chao!